¡Suscríbete al canal! Yo pensé que había alguna diferencia en prender el micrófono. No, que vos estás más tranqui. Ojalá, ojalá. Le estaba comentando yo a la gente que la historia tiene muchas aristas, muchas caras. Y la historia es preciosa también por eso, porque uno lee un libro de un autor y da por determinado algo que cuando lee el libro de otro autor sobre la misma historia no lo determina tan así. Entonces uno va descubriendo y por sí mismo también a veces la historia termina siendo una reflexión entre muchas ideas. Cuando no hay un documento, que ustedes se encuentren como historiadores, que ampare lo que están escribiendo. Y a veces son procesos de ir observando quién lo escribió, cómo lo escribió, qué intereses había detrás, cómo va, la fecha, la fecha, con qué concuerda. Es maravilloso visto desde ahí. Yo le cuento siempre a la gente que no todo lo que se ha escrito sobre la Villa de San Fernando de la Florida ha sido tal cual, sino que los historiadores locales, fundamentalmente, algunos tienen. Bueno, no sé si están así, no sé si un hombre es solo, me parece que hay más intereses. Y uno habla de la Villa de San Fernando de la Florida y el tema se vuelve interesante, porque también se vuelve un poco misterioso. Y lo misterioso llama. Lo misterioso llama. 214 años de la fundación de la Villa de San Fernando de la Florida y estamos con un profesor de historia, hombre que antes de ser profesor ya recorría la historia desde hace muchos años sobre estos temas. Siempre es un gusto tenerte como referente en estos temas. Siempre es un gusto venir, siempre es un gusto. Un gusto, un gustazo tenerte además, porque sos un historiador muy capaz, generacional. Entonces más me gusta, porque además descubro que cada vez sé menos yo. Porque si tengo un viejo, seguro, este sabe mucho más, pero este que es menor que yo sabe mucho más. Entonces también fecunda mi ignorancia cuando te traigo el nacimiento. Qué ignorante soy. No, mirá, primera anécdota. En 1909, cuando se conmemoraron los 100 años de la fundación de la Villa, se hicieron todos los actos en septiembre. Porque el único documento que había hasta ese momento era un documento fechado, creo que el 5 de septiembre de 1909. Entonces se conmemoró. Y se imaginaba que la fundación era el 5 de septiembre. Que la fundación era el 5 de septiembre de 1909. Hasta que vino Ariosto Fernández. Y Ariosto con su libro Historia de la Villa de San Fernando de la Florida y su región, dio con una persona muy versada en lo que era el tema de documentos y todo eso, y dio que ese documento del que se hablaba era una copia de lo que había sido el informe del Cabildo del 24 de abril de 1809, que fue cuando se fundó verdaderamente la Villa. El documento que daba la fecha, el 5 de septiembre, hoy lo tenemos en el Museo de Parque. ¿Original? El original. Uf, ahí ya tenés una buena excusa para visitar al museo. El documento real, original, del año 1809, que se hizo acá en Florida. ¿En realidad? No, ese documento más bien se hizo en Montevideo. Es decir, fue un informe que... Un informe referido a lo que sucedió en el 24. Exactamente. Y lo tienen aquí. Lo tenemos aquí. Y está ahí en un... No, todavía a la vista no. Ah, me va a hacer ir al... Me va a hacer matar. Va a estar, dentro de poco ya va a estar este... ¿Ahora? ¿En estos días, no? No, no en estos días, pero tal vez para julio ya va a estar este... Porque eso necesita como una vitrinita y un cuidado. Necesitamos ciertas protecciones. Necesitamos ciertas protecciones. ¿Verdad? Porque, claro, son papeles muy antiguos. Muy, muy. Que además es cierto que si agarran mucho aire se pueden ir deteriorando rápidamente. Es decir, a este lo básicamente... Hay que echar un líquido también, es verdad. Depende, depende. Depende del papel. Depende del papel, depende de una cantidad de cosas. Nosotros en eso nos basamos muchísimo en lo que es la experiencia y la expertise que tiene la biblioteca del Palacio Legislativo, que nos ha dado una mano brutal. Y que tiene hombres dedicados a eso y que conocen, ¿no? Y que tiene gente que la han especializado en el tema. Está, pero ¿y en qué? ¿Cómo se llama la especialización? ¿De un tipo que maneja los papiros, los papeles, los documentos antiguos, cómo se guardan? Es un archivólogo. 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 Pero digo, en este caso la gente del Palacio, que nos ha dado una mano muy grande a nosotros en una cantidad de cosas, es gente que está preparada, capacitada en lo que es el tema de riesgos. ¿De riesgos? De riesgos. Para esa documentación. Exacto. Mirá vos, qué bárbaro. Bueno, y luego se supo que eso entonces era como una remake, como un recuento de lo sucedido el 24 de abril, hecho el Montevideo, que además, mientras llegó allá la información, se hizo y la mandaron para acá, llegó en septiembre. Claro, no necesariamente era para mandar acá, sino que era para mandar a España. Mirá vos. Era para mandar a España. Y quedó acá. Sí, quedó acá. No hemos podido seguirle el... Pero, ¿y cómo no? En 1809 llegó acá. No, no. Se redacta en Montevideo, en el cabildo de Montevideo, para enviar a España. En 1809. Exactamente. Cuando se inaugura acá. Exactamente. Y se redacta que ya se fundó, digamos, acá. Exacto. Todos los pormenores de la fundación llegan hasta acá para mandar a... O ellos lo iban a mandar directamente. No, no, de allá, de allá. De allá. Lo que sucedió fue que, en realidad, alguien acá dijo, no mandes nada. Cajoñan. Estamos armando todo para dentro de un par de años. Cajoñan al expediente. Mirá que ya estamos trabajando de la estatusera, guardá todo ahí porque no mandes nada. Además, que sea una copia que se hubiera hecho en ese momento. O sea, que capaz que fue el documento. Que se hubiera remitido. Exacto. Ah, mirá vos. Que se hubiera remitido y que quedaba copia. Capaz que fue entonces el documento. Es muy probable que sea eso. Lo que significa que da paso a otra idea. Debe haber documentos en la corona española que refieren a nuestro territorio. Sí, sí. Y que algunos quizás no conozcamos. Mirá, hay la parte del río La Plata, por lo menos, que es lo que yo sé, ha sido muy investigada. Ah, mirá. Que queda, es muy probable que quede. Sí, que quede. Es muy probable porque si había algo que tenía la corona española era que todo lo que hacía lo documentaba. Todo. Desde lo más chico a lo más grande quedaba documentado. Porque eso colabora con la historia. Exactamente. Y bueno, y precisamente Ariosto Fernández, una de las cosas que hizo fue eso. Ariosto Fernández, para que nosotros nos hagamos una idea, fue uno de los integrantes de la comisión del archivo Artigas. Entonces anduvo en una cantidad de archivos, España, Portugal, Brasil. Qué maravilloso. Buscando, buscando. Información. Documentos que estuvieron vinculados con Artigas. La obra de Pibel Devoto del archivo Artigas, que ya lleva 28, 29 tomos, a veces hasta de 500, 600 páginas, fue un trabajo monumental. Y haciendo ese trabajo, Ariosto a su vez sacó información para hacer ese libro que aún hoy es un libro de cabecera sobre la fundación de nuestra ciudad, de nuestra villa en aquel momento. Vamos a referirnos a eso. Entonces, estamos, el asentamiento primario en nuestras tierras de los habitantes, de los primeros habitantes, era en la Villa del Pintado. En la Villa del Fortín. Y así se llamaba. En la Villa del Fortín. Es decir, cuando yo te decía, che, ¿y vos dónde vivís? Yo... San Juan Bautista. En el Fortín de San Juan Bautista. Así decías vos. Sobre el Arroyo Pintado. Así decías vos. Exacto. O sea, no se conocía por San Fernando de la Florida. No, 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 no. Porque eran dos cosas distintas. Bien. El Fortín, como lo hablábamos hoy en la radio, el Fortín, es decir, fue un sistema que pensó, ideó la corona española para proteger lo que era la jurisdicción de Montevideo, ¿verdad? Es decir, vos imaginate que fue kilómetro 110, 112 es más o menos. Hasta ahí era la jurisdicción de Montevideo. Se había pensado cercar a Montevideo, en cierto sentido, fortificar, hacer algunas fortificaciones a determinada, a determinada, este, kilometraje hoy, para preservar a Montevideo, sobre todo de los avances portugueses. Que eran avances muy importantes. Y ahí surge, en nuestro departamento terreno, que habrá habido dos. Esta que realmente se creó, la del Fortín del Pintado, San Juan Bautista, y iba a haber otra en Casupá que nunca se llegó a construir. Eran dos de las seis, creo que eran, si la mañana falla, fortificaciones que se iban a hacer protegiendo a Montevideo de los portugueses. La causa fue esa, defensa de una posible invasión. Que nosotros a los portugueses lo teníamos en Colonia. Correcto. Desde 1680. En Colonia lo teníamos. Correcto. Entonces, era una forma de fortificar. Bien, escucha bien. Cuando nosotros hablamos de Fortín, porque a la gente a veces, o a las generaciones nuestras, y las generaciones de jóvenes también, no se grafica claramente de qué se trata cuando hablamos de un Fortín. No son los famosos fuertes de madera de la época del oeste donde viste que armaban. Bueno, es lo más parecido a eso. Está bien, pero sin todo lo que tenía adentro. Sino que cuando hablamos de fortificación, hablamos de una empalizada en un área determinada y la gente viviendo adentro de eso. Viviendo adentro generalmente. Con soldados, ¿no? Estaba la parte militar, que era el Fortín, y generalmente, por diferentes circunstancias, había un grupo de... ¿Caceríos alrededor? Había caceríos. De la empalizada, fuera de la empalizada. Exactamente. Que en algún caso que hubiera un peligro... Corrían para ahí, se ponían adentro. Exactamente. Pero bueno, y además de los portugueses, vos tenías también los indígenas, los corambreros que salían a llevar ganado para Brasil. O cuero para Brasil, que era lo que se consumía del ganado vacuno. Sí, sí, obviamente también se comercializaba y eso era un punto también de pasaje. Es decir, de estadía, es decir, ahí venían algunos viajeros de Montevideo que continuaban. No tengo conocimiento, de eso no te sabría. Pero, es decir, era una forma de evitar a todo aquel que llevara adelante comercio ilegal. Bien. Es decir, era una policía ovanera, por llamarlo de alguna forma. Una policía fronteriza. Exacto. Porque era la frontera. Era la policía fronteriza. Era la frontera. Es decir, de ahí, del kilómetro 102 en adelante, era la nada misma. ¿Se conoce alguna que otra batalla ahí en defensa del territorio? No, digo, ahí en ese lugar concreto no, no lo conozco yo por lo menos. Pero sí, bastante después, en la época de Artigas, va a haber, por allí cerca, sobre el Arroyo Pintado, una de las batallas que dio Artigas contra los portugueses. Correcto. Escúchame, otra pregunta, Certe. En el tema sobre el Arroyo Pintado. El otro día comentaste que antes del sacerdote Murgiondo del cura Figueredo, Gabriel González hace un estudio y una investigación y está con el tema de los famosos curas del pintado. ¿Existe registro documentado de parte de los curas? Porque en realidad serían los que documentaban todos, ¿no? Porque ¿quién iba a escribir? Sí, existe. ¿Hay documentos escritos de esa época? Sí, sí. Y fue en lo que se basó Gabriel para hacer ese trabajo. Sobre todo, un registro mínimo era de quienes estuvieron. Pero además, ¿a qué órdenes pertenecieron? Hubieron jesuitas, franciscanos, dominicos. O sea, hubo... Y hubieron algunos sacerdotes de mucho valor y renombre. Es decir, porque generalmente uno podría tener la idea de que acá mandaban a la resaca, por llamarlo de alguna forma, perdido el mundo. Pero no. No, no necesariamente, sino que generalmente vinieron algunos sacerdotes que fueron de mucho vuelo intelectual. Vuelo intelectual. Gabriel no solo pretende, Gabriel, con lo que hace, creo yo, ¿no? No, humildemente, fundamentar la presencia de la Iglesia Católica en esa época, sino que quiere determinar la importancia de los religiosos y de la religión católica en la construcción de la patria. Siempre me dice lo mismo. Es que está muy vinculado. Nosotros ahora hablábamos hace un ratito, cuando hablábamos por la radio, lo único que se muda es la jurisdicción de la capilla. Y vos me decís, ¿pero qué importancia tiene la capilla? Una capilla católica, muchísima. Ahí está la clave para que la gente después se viniera, ¿no? Muchísima, ¿no? Porque vos ahí, en la capilla, anotabas a tus hijos, te casabas y estaban las actas de defunción. Obviamente. Eran las juntas del pueblo. Todo eso lo llevaba adelante la Iglesia Católica a través de... Sí, sí, sí. Exacto. Entonces, bueno, era muy importante. Lo que uno a veces trata de matizar es que fue el traslado. O sea, no se mudó desde el pintado hasta acá. No, no, no fue eso lo que hubo. Sino que hubo, es decir, el traslado de la capilla significó un hecho importante. Importante por el sistema administrativo, ¿verdad? Totalmente. Pero que hubo gente que siguió viviendo en lo que era el pintado, ah, siguió viviendo. Está bien, pero hay muchos escritos que no determinan eso. ¿Verdad? Te cuentan como que hubo, hubo, vos entras, por ejemplo, entras en lo que es esta fecha en la educación uruguaya y entras hoy en la Administración Nacional de Educación Pública y pones nuestra fecha y te marca por el medio que se vinieron todos, de común acuerdo, se vinieron todos para acá. Y no es así como lo he comentado. No es así, no es así. Eso es decir, hay algunos documentos que demuestran que quedó gente, porque es más... Y que quedó mucho más de la que queremos, ¿no? O sea, vino más de la que quedó, ¿no? No, yo creo que quedó más de la que... Perdón, perdón, vino menos de la que quedó, quise decir. Sí, porque después vos ves que salieron contingentes de ahí del pintado, lo que conocemos como Villa Vieja. Medio entre comillas. Hace poco estuve. ¿Ah, sí? Sí, estuve revisando por el momento, estuve caminando por allí. Y bueno, es decir, de ahí salió mucha gente después para las peleas artiguistas. O sea, si sabemos que salió de allí. Exacto. Estaban allí. Estaban allá. Hay uno marca eso, ¿no? Qué bárbaro eso. Uno descubre por un documento que Artiga fortalece sus batallones con mucha gente de ahí, lo que significa que había gente ahí viviendo. Claro, siempre, es decir, el tema siempre fue que nosotros nos quedamos con la versión de Figueredo. Figueredo... La del cura. Exacto, la del cura. Y no le pudimos preguntar a Murgion. Figueredo, ¿qué es lo que dice? Que bueno, que debido a la situación que había en el lugar, que no había leña, que el agua era poca, es decir, se necesitaba crear otro lugar. Y él propone acá. ¿Es él que propone él? Y él propone. ¿O alguien le pudo haber dicho a él, proponé ese lugar? Y es muy probable, porque al poquito tiempo ya se habían destinado 4.000 hectáreas para la fundación de Florida. 2.000 para lo que iba a ser el casco y 2.000 para lo que eran las chacras, las tierras comunes de los egipcios. ¿Qué descuadra por 12 de fondo, dicen los libros? No, acá nosotros hicimos de 11 manzanas. Las chacritas que se entregaban fuera del lineamiento urbano. Para enamorar a gente, porque se la entregaban a cualquier agricultor o pequeño ganadero que llegara acá, no importa si era humilde o no, para enamorarlo se le entregaba para que viniera a poblar acá. Y en algunos casos también se les entregaban suertes de estancias, de legua y media por una legua de fondo. Mirá vos. Acá yo no tengo mucho, no he visto que se hayan entregado suertes, pero tienen que haberse entregado, es muy probable que se hayan entregado suertes de estancias. Es decir, así fue como vinieron, por ejemplo, los artigas acá. Totalmente. Totalmente que se entregaron suertes de estancias. Uno concluye eso, ¿verdad? Pero claro, volviendo a lo que estábamos hablando recién, yo creo que siempre nos quedamos con la situación que pinta Santiago Figueredo respecto a cómo era la situación en el pintado cerca del Fortín. Y uno debe dudar, respetando a la personalidad, respetando a esa autoridad de ese momento. Uno tiene el derecho y el deber como historiador, porque eso ya es para vos la pregunta, ¿de dudar, reflexionar y seguir hurgando? Mirá Fabricio, siempre tenés que hacerte preguntas. Siempre. Siempre tenés que hacerte preguntas. Vamos a suponer que yo quiero... ¿Qué me ibas a decir? ¿Te lo voy a? Sí, lo voy a graficar. A graficar, bien. Es decir, yo hago un pedido, no sé, a la intendencia de que me arreglen el camino de mi casa, hoy. O al Ministerio de Transporte para que me arregle la ruta. Yo le digo, ¿hay dos pozos? No. Yo lo que hago es darle color a la carta. En esa época más todavía. Porque ahora tenés que tener cuidado que sí te google más, pero antes no había. ¿Verdad? Yo creo que eso fue lo que un poco Figueredo planteó en esa carta. Es decir, que se vinieron a una zona mucho más rica en leña, mucho más rica en agua. Que más tarde, más temprano posiblemente iban a venir. Es indudable. Sí, eso es indudable. Uno también lo entiende. Un colorcito para hacerlo rápido. Exacto. Ahora, dicen que Figueredo también se encontró muy interesado en esa mancomunión con dos o tres poderosos. Deben irse para acá por intereses de todo tipo. También porque él no se llevaba muy bien con la población, ¿es verdad? Bueno, él no se llevaba... Lo escuché de vos, ¿eh? Sí, aparentemente no fue muy buena la recepción que le dieron a Figueredo cuando llegó al pintado. ¿No porque fuera malo Figueredo? No, no, no. Es porque tenían mucho amor por el cura que se tenía que ir. Probablemente de haber pasado algo de eso. Figueredo fue una de las personas. Después fue hasta decano de la Universidad de Buenos Aires. Es decir, fue una persona de fuste. Intelectualmente fue brillante. Brillante. Ahora, ¿vos qué es lo que ves? Vos te fijás y hay tres nombres. Figueredo, que traslada la capilla. Suárez de Rondelo, que integraba el Cabildo de Montevideo. Y Prudencio Murguiondo, que era Grimensor, ¿verdad? Es decir, ¿qué es lo que hace Murguiondo? Bueno, hace la delimitación como tenía que ser una... O sea, la planificación de lo que iba a hacer. Era un comerciante también, ¿no? Suárez de Rondelo, exactamente. Era el padre de Joaquín Suárez, que después va a ser este... Mirá vos, es el padre de Joaquín Suárez. El padre de Joaquín Suárez. Pero además, se cree... O sea, tenía una pulpería y se cree que probablemente sea por donde es Cruz Alta, por esa zona. ¿La pulpería? Exacto. Ah, no, a mí no se me dijo eso. Sí, sí, era... O sea, era en esa zona... A mí me dijeron que la pulpería tendría que estar donde hoy ocupa Plaza Kid y el banco, y el Vandes. Ahí era la pulpería. Probable... No, no, no tengo esos datos. Yo sí. Estoy previo a la Fundación de Florida. Ah, no, no, perdóname. Bien, 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 bien. Ah, está, está. Pero ahí la tenían. A mí me dijeron que la tenían ya. Era muy próxima. No, 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 era por esta zona. Ah, era muy próxima. De ahí es que el expediente de la Fundación, es decir, la solicitud de la Fundación y la devolución del expediente, demoró nada. Nada, eso ya me lo comentaste. Demoró nada. Pero ahora me fundamentás una idea que te preguntabas. La pregunta es, el paso de los dragones, antes de ser el paso de los dragones, era el paso de escalavanas y demás. Pero si Suárez del Rondelo tenía su pulpería cerca de ese paso, antes de fundar, posiblemente haya sido un paso bajo para que... El paso lo van a crear los dragones. O sea, los que van a ser el paso... Está bien, pero capaz que antes... Pero esa es la pregunta, ¿no? Ahí es un tema que nosotros hemos hablado mucho con algunos de los compañeros de identidad, básicamente por el tema de por dónde era que se entraba Florida. Partimos de la base que no existía el puente. Pero a mí me da siempre la sensación de que era por ahí, la entrada, porque todo marca que era por ahí, porque si era por allá, ¿por qué no nos fuimos más para allá? ¿Por qué era por ahí? Porque si vos... Pero está, ideas locas mías, pero si vos me estás diciendo que la pulpería... Que hubiera un paso, que hubiera un paso que fuera accesible... Exacto. Donde el río ahí daba paso. Exacto. A carreteras y demás. Era un paso. Era un paso. Era un paso, literalmente. Puede ser, es muy probable. Lo que sí después, lo que hicieron los dragones en 1816 fue hacer... Una construcción de piedras para... Más fácil el paso. Talar árboles, o sea... Correcto. Pero yo lo tenía siempre... Una obra vial de la época hicieron los dragones. Una obra vial de la época, exacto. Bueno, entonces, bueno, digo, siempre estuvo esa idea de que... Porque además, Suárez de Rondelo, Murguiondo y Figueredo, los tres ya venían de una vinculación previa. Lógico. Eran conocidos. Bueno, pero así como hoy, hoy en una mesa de autoridades departamentales se sientan el jefe de policía, el obispo de la ciudad, los jefes de los batallones, el intendente departamental como anfitrión, en esa época también había alguna mesita de poderes. Posiblemente ahí los tres compartieran. Ellos habían sido los tres compañeros del mismo regimiento cuando las invasiones inglesas. En 1807, ellos estuvieron defendiendo Colonia en el mismo batallón. Mirá vos. Creo que proviene de ahí. También de ahí. Creo que proviene de ahí... Tampoco era el niño de Pecho, ¿no? Era gente que estuvo en la batalla, ¿no? Sí, sí. Y Figueredo también. Sí. ¿Y el cura tira? Y Figueredo después... ¿Tiran la batalla? ¿Los curas tiran en la batalla? No sabes que no sé. No te sabría decir esa parte, no la sé. Hay algunos casos que sí. Hay alguna cosa que sí sabemos, pero no sabemos de todo. De Figueredo no... No, no, no. Pero no te hablo por Figueredo si no te hablaban. Ah, no, no. Pero había algunos que le daban... Había curas soldados, ¿no? Sí, sí, había. Generalmente tenían la función de capellán del ejército. Totalmente. Pero que había algunos que... Incluso en las guerras civiles que hubieron posteriormente, hubieron curas que oficiaban de capellanes y además de soldados. Mirá qué bárbaro. Contame algo. Porque además esto, cuando vos me contás sobre la fundación de la Villa de San Fernando de la Florida, un 24 de abril, comienzan a conjugarse una serie de situaciones históricas que transforman este punto de la plaza de Asamblea en algo, digamos, energético del punto de vista del historiador, ¿no? Porque acá pasaron cosas tremendas para el país, ¿no? Sí, absolutamente. Es decir, es... Sí, uno se confunde. Está buena la idea de energético. Sí, pero es que es así. No, no, pero tuvo muy bien. El tipo que le gusta buscar... Pero pará, ¿y esto qué pasó? Y este no es el lugar que en esta fecha pasó, sí. Entonces acá hay una... Paz, vamos... Estrenando, ¿no? Era el lugar, el epicentro. El centro era ese. Qué impresionante. De Florida era el centro, es decir, ahí después en 1825 vamos a tener al lado de la catedral... El famoso rancho. El famoso rancho de Basilio Fernández, donde se declaró la independencia. Está bien, pero ¿y si esa capa es porque había prohombres acá ya? Si no, ¿no van a venir, Guillermo? No, no, no. Es decir, la Valleja, una vez que desembarca el 19 de abril, comienza un periplo que lo trae a Florida. Queda Oribe sitiando con una pequeña fuerza a Montevideo, pero él se viene a un lugar que era centro, que era fácil de llegar. Relativamente fácil llegar, teniendo en cuenta, por eso su asentamiento en el pintado del ejército y en lo que era la villa de poquitos años de creada... ¿Estuvo viviendo con quien pito? Mirá, el casamiento, que además fue... bueno, pero eso fue previo, no... No, no, pero él no estaba cuando se casó, no estaba. No, no estaba. No estaba cuando se casó, no estaba. Pero digo, indudablemente que acá esta zona siempre fue un lugar de paso. Lo vamos a ver, acá hay compañeros del Grupo Identidad que están haciendo un relevamiento de lo que han sido las batallas que se han dado en lo que es el territorio del departamento de Florida. Y realmente son sorprendentes, una cantidad imponente. Desde la época de la independencia a las guerras del IV, hay una cantidad imponente de batallas, de combates que se dieron en nuestro departamento. ¿Por qué? Y bueno, porque era una forma de que estabas de paso hacia Montevideo. Es decir, yo creo que hay una posición estratégica, indudablemente que la hay. Indudablemente que la hay. Después de 1825, la declaratoria de la independencia, en 1834, en ese mismo rancho, se crea la primera escuela que hubo en nuestra ciudad. Con el maestro Lesaeta como... ¿Tuvo nombre en la escuela primaria allá? No, no, no. Era una escuela muy rudimentaria. Es más, en un momento determinado, el maestro Lesaeta abandona su actividad de maestro para incorporarse como soldado de Rivera porque no le pagaban el sueldo, entonces optó por otra carrera que le daba el sueldo. En 1864, después tenemos lo que fue en ese mismo epicentro, en esa misma plaza, es cuando cae el rancho, y en esa plaza donde se dan los combates, ¿verdad? Cuando la invasión de Flores a la Villa de Florida. Y después vamos a tener en 1879, una de las fechas más importantes, me parece a mí, que fue cuando se inauguró el monumento. Que dio a su vez una cantidad de discusiones muy grandes. Ahí empezó, creo yo, lo que se llamó el tema de la discusión de nuestro ser nacional. Entre las diferentes invitaciones que se cursaron a diferentes personalidades de nuestro ámbito, una de las invitaciones se le cursó a Juan Carlos Gómez, y Juan Carlos Gómez dijo que si el monumento a la independencia nacional era al emperador de Brasil y al gobernador de Buenos Aires, entonces venía. Si no, no había otra, porque no había, es decir, no había otros héroes para nuestra independencia. Y eso generó, tal vez, unos 30 años de discusión de nuestra conciencia como seres nacionales. Todo eso sucedió cuando se iba a inaugurar el monumento de la plaza Asamble. Qué lindo. El 24 de abril, ¿no tenemos datos fehacientes de qué sucedió ese 24 de abril cuando se funda? ¿Realmente si hubo una comida de amigos, si hubo una celebración? ¿Dónde se hizo? De eso no tenemos nada. No, 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 no. Es decir, lo que hay, lo que hay. ¿Ese documento no existe? Hay actas. Hay actas. Hay actas, es decir, pero es muy... Un acta es un acta. Exacto, muy ley. Es decir, no cuenta nada fuera de... Yo no creo que hubiera habido una comida, porque generalmente... Si había algo que tenían los españoles eran los ritos, ¿verdad? Ritos protocolares, así de decir que... Exactamente. Exigencia de protocolar. Es decir, se leía el acta de fundación, se leía las leyes que hablaban, se establecía el palo mayor, que era donde ahí se iba a castigar a la gente y a su vez se iban a poner las notificaciones, las diferentes normativas que vinieran. Se establecía lo que era el damero, es decir, el conjunto de manzanas que iban a conformar el espacio de la ciudad. En el caso de Florida eran 11 manzanas por cada lado, ¿verdad? Es decir, conformaban un cuadro, un cuadrado de 11 manzanas por cuadro. Es decir, era todo muy protocolar, muy protocolar. ¿Me dejaste pensar? Además, vos imagínate. El palo mayor viene a ser... Era un poste. Sí, pero escuchá, viene a ser en el plano que debe haber hecho Murguiondo el punto cero de la ciudad, ¿verdad? O sea, posiblemente donde están las tatuas de la libertad. Yo calculo que tiene que ser ahí. Desde ahí, y ahí comenzamos a armar todo ese... Yo calculo que tiene que ser ahí. Que sí, ¿no? Pero dijiste... Dijiste, el palo mayor que es donde se colgaban a los maleantes de la época. Y donde se los castigaba. Se los castigaba. O grilletes de matado atrás. Pero también dijiste donde se ponía para la población los comunicados de lo que fuere. Exacto. Que podría ser misa próximo domingo, llega la curia, pum, y lo ponían ahí. ¿Vos te das cuenta que ahí comienza la comunicación? Que ese es el preámbulo de las primeras páginas, de los primeros diarios que la gente iba a verlo. Después eso se fue transformando en ir a la gente. Y que eso llegara a tu casa. Sí, era la forma... Pero era la forma que vos tenías. Yo no sé si habían algunos impresos y habían otros que eran manuscritos. Y lógico que eran hojas escritas. Pero era la forma en que se promulgaban los decretos. Y se comunicaba todo. Y se comunicaba. Qué bárbaro. Sí, sí. Qué bárbaro. Yo te agradezco que hayas venido. Me tengo que ir. Para mí es un gusto. Hoy quise interactuar desde la ignorancia, para ir preguntándote y reflexionando un poco. Porque es linda la historia, y más cuando la repasamos juntos. No, es linda. Y además, nosotros en 2018 Identidad hizo un trabajo que era la recopilación de todo lo que hay escrito en el departamento de Florida. Y encontramos 172 publicaciones de diferente tipo. Ya hemos hablado. De diferente tipo. Y ahora estamos trabajando en corregirla, actualizarla. Y ya hemos encontrado 20 publicaciones, independientemente de las que salieron después, ¿verdad? Correcto. Pero hemos encontrado unas 20 o 22 publicaciones que no las incluimos por desconocimiento de las mismas. Mirá vos. Entonces, hay mucho escrito sobre Florida. Qué lindo. Hay mucho escrito y creo que es una linda oportunidad para empezar a leer nuestra historia. ¿Cómo lo celebro hoy? ¿Hoy cómo lo celebro? ¿Tengo el museo abierto para...? No, hoy no. Hoy no, porque es feriado. Te digo, hoy, actualidad. Seguimos con una muestra en el museo, por ejemplo. Estamos, estamos. Pero nosotros, aunque sea feriado, generalmente abrimos. Lo que no abrimos es los lunes. Ah, mirá vos, lunes y feriado. El único día que no abrimos, digo, está, feriado, ya que sé, navidad, fin de año, no abrimos. Primero de mayo, no abrimos. Está claro. Si cayera otro día que no fuera lunes. Está claro. Pero los demás feriados, nosotros estamos abiertos y, bueno, es una forma de tratar de celebrarlo también. Un gusto tenerte. Un gusto venir. Tercer Tiempo Radio, que te va a contar todo lo que pasó este fin de semana en el fútbol. Y también te va a contar lo que va a pasar esta noche, el tercer tiempo, con todas las imágenes de todos los equipos de Florida. De todos, con todos los goles, las polémicas y demás, en el Deportivo por Excelencia esta noche. Que tengan buena jornada. Chau. El hombre se hizo siempre de todo material, de villas señoriales.